¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me voy a pintar las uñas con tu sangre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que ahí estás a salvo? Deberías haberte quedado a disfrutar de tu rutina. ¿Cómo quieres que te mate? Se me ocurre. De todas formas, no tienes nada que hacer. Me voy a pintar las uñas con tu sangre. Olvidaré tu calavera y me la echaré en el té. ¡Vamos! ¡Da la cara! ¡Hora de sangrar y llorar! Pero es todo lo que tengo ahora. ¿Qué cara puso cuando le dije que moriría pronto? ¿No es culpa mía? Lo dijeron las hojas de té. No es culpa mía. Así acaba de estar muy maligno. Oh, what doces, ¿sabes? Solo por la mitad. Mirada. Delтоящito. Flamingos. No, no, no. Venir aquí fue una idea mal... No, no, no. No, no. No, no. No deberías haber venido aquí. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.